Yo quiero contarles a ustedes, cuando yo comencé a escribir canciones, cuando comencé la música, hace muchos años atrás, cuando yo tenía como 5 años, había una canción que a mí me encantaba, cantar una tremenda canción de un tremendo cantante y compositor, muy amigo mío de hace muchos años. Esta canción era parte de mi repertorio que yo cantaba y que quiero cantársela a ustedes esta noche, a ver si me ayudan a cantarla. Andrés en ese tiempo jugaba la pulita, era chiquitito él jugaba la pulita, yo jugaba otras cosas de grande ya. A ver si nos ponemos más románticos esta noche. Así como decidiste, un día gris, abandonarme. Me gustaría preguntarte, ¿qué sientes cuando lo besas? Sabiendo que existo yo, que en la noche encuentras calma, ayer, después de hacer el amor. Como añoro tus caricias, tu suave piel, tu voz brillará. Yo estoy muriendo loco, no sé qué hacer. Me faltas tú, si te hace falta mi cariño. Hoy, 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 hoy... Aún es tiempo, tómalo.